¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más en materia deportiva. Todo lo que aconteció en Frías y en la región este último fin de semana a través de este servicio informativo deportivo. De inmediato nos vamos a compartir lo que aconteció el día domingo allí en la Escuela Técnica Nº 5, Dr. Ramón Carrillo de la Ciudad de Frías porque las chicas del vóleybol, del maxi-vóley femenino, por supuesto, en la Ciudad de Frías, para ser más precisos, estuvieron ya diputando la cuarta fecha del campeonato provincial de la especialidad. El frías-vóley femenino, el maxi-vóley de la provincia, estuvo presente este último fin de semana en la Ciudad de Frías donde el frías-vóley estuvo enfrentando a la gente de Villa Raquel de la Ciudad de Lavanda, allí pegadito a la capital santiagueña, a la Ciudad de Santiago del Estero. Las chicas del frías-vóley derrotaron por tres sets a cero a Villa Raquel con parciales de 25-20, 25-22 y 25-17. De esta forma, entonces, el tercer triunfo consecutivo del maxi-vóley femenino, las chicas frienses del frías-vóley que nos representan en el torneo provincial, en la zona campeonato, tenemos que aclarar esto, debido a que también hay una zona de promoción hacia la zona campeonato que se está diputando, con una muy buena cantidad de equipos, 15 equipos en la zona campeonato y 15 equipos en la zona promoción hacia lo que serán, lo que van a ascender para la temporada 2019. Entonces, otro triunfo, tercero consecutivo, recordando que el primer partido justamente de local lo perdió el frías-vóley y de esta forma ya ha logrado dos partidos de visitante el fin de semana pasado y este último fin de semana, como les habíamos dicho, allí en la cancha, en el Zoom, para ser más preciso, de la escuela técnica número 5, doctor Ramón Carrillo, de la ciudad de Frías, el día domingo, en horas de la siesta, obtuvo su tercer triunfo consecutivo. Ya se encuentran en el primer lugar las chicas, así que felicitaciones para ella.